¿Cómo qué? Con... Sí, profesor, profesor, disculpe, creo que debe haber habido alguna equivocación o algo. Quería haber escuchado que iba a hacer mi proyecto con... ¿Ella? Pero... pero señor, es el trabajo final realmente de todas las personas con las cuales... Ay, Dios mío, un momento, ¿sí? De todas las personas para hacer el proyecto, ¿por qué de todas me tuvo que haber tocado con ella? Incluso preferiría hacer el trabajo solo, sin ofender. Hay alguna posibilidad de que pueda... Pero... Está bien, está bien, está bien. Aprovecharé para hablar con ella, entonces. Aún así va a ser el mejor proyecto de todos. Solo tendré que esforzarme uno. Un poquito más. De acuerdo, señor. Adiós, nos veremos la próxima clase. Ay, Dios, ¿cómo hago esto? Ok. Hola. Bueno, por lo visto tenemos que hacer nuestro trabajo juntos. ¿Necesitas ayuda con esos libros? A ver, permíteme. ¿Qué? ¿Por qué tu mochila pesa tan poco esto? No tienes nada aquí. Ay, Dios mío. Bueno, está bien. No importa. Sí, te ayudaré con esto. Mira. Quizás ya te has dado cuenta, pero yo me tomo realmente muy en serio esto. Sí, realmente muy en serio. Y ese trabajo tiene que ser, como de costumbre, el mejor de todos. No te voy a pedir que pongas tantísimo de tu parte. Solo colaboramos un poco y podremos hacerlo. ¿No entiendes? Mira. Te lo pondré muy claro. Para evitar malentendidos, ¿sí? No me importa que el profesor haya tenido el delirio de ponerme a hacer el proyecto final contigo. No voy a arruinar mi historial de calificaciones perfectas, porque de eso depende mi posgrado. Entonces, este nuevamente va a ser el mejor trabajo de todos. Aunque tenga que hacerlo contigo. No puedo hacerlo yo solo, lamentablemente, así que... Toca jugar. Claro, jugar. Esto es un juego para mí y debo jugar con las reglas del juego. En este caso, no puedo hacerlo solo. Debo a fuerzas hacer este trabajo contigo. Así que no me pongas problemas, ¿de acuerdo? ¿Disculpa? ¿Qué significa eso exactamente? Claro, sé que es una pregunta, pero... ¿A qué te refieres con que... ¿Qué sé yo de problemas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué crees que yo no sé nada de problemas? ¿Eh? Ah. Así que eres de las que no se pueden quedar calladitas. Esto lo hace más difícil. Pero también interesante. Sí, soy un nerd, un aburrido. Me la paso nadando en libros y todo lo que tú quieras. Precisamente eso es lo que me ha llevado tan alto como estoy. ¿Y tú? ¿Crees que me conoces? Para nada. En cambio, yo sí que te conozco a ti. Una de las chicas más populares de todo el campus. Todos te conocen. Hasta un aburrido como yo. ¿Qué tal te va asaltando de fiesta en fiesta? Incluso entre semana. Entonces, sí. Sé de problemas. Sé que tú eres un problema para mí en este momento. Insúltame todo lo que quieras. Me da igual. Siempre y cuando podamos hacer este bendito proyecto. Escucha, sé que no te hace gracia hacer esto conmigo porque piensas que será aburrido y qué sé yo. Yo tampoco quiero hacer esto contigo, pero es lo que hay. Así que, como te dije, no me des problemas y será la nota máxima más fácil que tendrás en tu vida. Ahora, si me disculpas, tengo que retirarme, así que... Espera, ¿qué? ¿Quieres reunirte para hacer esto? Ok. Esto sí que acaba de ponerse interesante. Muy bien. Ya que has demostrado cierto... Interés... Te daré el beneficio. ¿En serio crees que soy arrogante? Muy bien. ¿Mañana? Oye, pero... Ni siquiera sé si puedo mañana. Pues no, no tengo ningún plan, pero... Muy graciosa. Sí, 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 sí. Ríete todo lo que quieras. Yo seré quien ríe al último. Entonces, mañana... Comenzaremos a trabajar en esto. Quiero ver qué puede salir. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Muy bien, Alex. Psicología inversa aplicada exitosamente. Pero esto fuera fácil. Lo difícil está por venir. Veamos lo que esa chica linda puede hacer. Aparte de colmarme la paciencia. De acuerdo, mira. ¿Podemos calmarnos, por favor? Hay que tener paciencia porque ya llevamos un rato aquí. Ni siquiera podemos decidir por el bendito tema del proyecto. Aprecio mucho que tengas ideas. En serio, pero... Realmente creo que un proyecto sobre... Aquí lo tengo. Influencias... De la música en el comportamiento humano. Es un punto medio en todo sentido. Es un tema que puede resultar interesante. Y es lo suficientemente profundo para... Asegurar una nota máxima. Pero lo suficientemente fácil como para que podamos hacerlo juntos. Dime. ¿Por qué no escoger ese tema tan bueno en principio? ¿Que qué? No, 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 no. No vamos a hacer algo más social. Eso no sirve. Es muy subjetivo. Es difícil encontrar teorías y libros que traten estos temas de forma precisa. Porque la gente no puede aceptar que esté equivocada. Claro, obvio. Por supuesto que quieres un proyecto sobre la cultura de las fiestas en el campus. Wow, temazo. Escucha. Estoy intentando llevar las cosas a tu terreno. Pero esto es demasiado tu terreno. Casi diría que es tu zona de confort. Y aquí vamos otra vez. ¿Quieres volver a pelear? No hemos ni siquiera empezado. Y desde que llegué a Ikea hay tanta tensión que casi la puedo tocar. Vamos a relajarnos nuevamente. Mírame. Podemos hacer esto. ¿Sí? No, no. No es nada. Solo que... Tienes bonitos ojos. No importa. Continuemos. A ver... A ver... Mira, creo que... ¿Disculpa? Oye, no seas arrogante, niña. Ese es mi trabajo. No te des tantos aires solo porque crea que tienes bonitos ojos. Los tienes. Pero nada más. ¿Crees que puedes tener a todos los chicos comiendo de la palma de tu mano? Ah. Ok. Me gusta que pienses así. Bueno. Puedes tener a ese rebaño de borregos detrás de ti, pero yo soy diferente. Dejando eso de lado. Escúchame. Quizás seas un poco... Rebelde, quizás. Pero créeme cuando te digo que sé cómo ver dentro de las personas. Más allá de su fachada. Más allá de lo que solamente aparentan. Y puedo ver dentro de ti... Un espíritu de líder. Puedo ver que dentro de ti hay un espíritu de entusiasmo. Y una inteligencia aguda latente. No es cuestión de echarle ganas. Y que encontremos un punto medio en nuestras ideas... Super opuestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Puñito. Perfecto. Ahora continuemos con esto. Debemos ponernos a trabajar y por favor... Sin... Peleas. ¿Sabes qué? Suficiente. Vamos a tomar un descanso. Siento que la vena del cerebro me va a estallar en cualquier momento. ¿Amargado? ¿Crees que soy un amargado? Solo estoy intentando que este proyecto salga adelante. Pero pareciera que te esforzaras por hacerlo cada vez más difícil. ¿Si viviera un poco más? ¿Qué carajo significa eso exactamente? ¿Crees que no podemos hacer un proyecto interesante porque según tú... Tengo que vivir más y experimentar la vida real? ¿Qué sabes tú de la vida real, niña? ¿Saltar de fiesta en fiesta te hace una experta en psicología social? ¿Cómo dices? A ver... ¿Quieres pelear de verdad? ¡Adelante! Repite eso que dijiste. ¿Te parece entonces... Que solo sé relacionarme con libros? ¿Realmente... ¿Crees que me conoces? Tú no sabes nada de mí. No sabes ni quién soy tampoco. Lo que puedo llegar a ser. ¿Que quién soy? ¿Quieres saber quién soy? Soy una persona con un pasado que no conoces. Pero que si sigues provocándome así... Vas a conocer. ¿Y tú? Sé que dentro de ti hay mucho más que solo una chica fiestera. Que sale donde quiere, que hace lo que quiere y que tiene a todos los hombres comiendo de la palma de su mano. ¿O es que acaso no hay nada más? ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa acaso? ¿Crees que estoy muy cerca? Una chica como tú, que puede tener al hombre que desee con solo chasquear los dedos. Está nerviosa de un aburrido amante de los libros como yo. Como dijiste hace rato. Ay... Si realmente me conocieras, sabrías que... Haces muy bien en estar nerviosa, niña. ¿Eh? ¿A dónde vas? Ven acá. No irás a ninguna parte. ¿Crees que solamente sé relacionarme con libros? Ahora te convertiré en mi libro favorito. ¿Qué tal? Me encanta el factor sorpresa. ¿Te sorprende que fuera tan bueno? Ah, y eso no es nada. No es nada. En comparación a todo lo que sé hacer. Te dije que no me subestimaras, niña. Y también te dije... Que yo sería quien riera al último. Pues bueno, este aburrido... Tiene muchas cosas que enseñarte. Ahora eres mía. Toda mía. Y creo que un descanso de proyecto nos vendría bien para darte unas lecciones extra. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Crees que voy muy rápido? Una chica como tú que no puede seguirle ritmo a alguien como yo. Qué tierno. Pues agárrate. Porque no hago más que solo empezar. Ve a mi página de Patreon para continuar. A ver si puedes seguirme el ritmo. Pero no... ¡Esto es lo que no puedes seguirle! Ve a mi página de Patreon. ¡Gracias! Y a mi página de Patreon.